Hola a todos, canal Noticias 24. Si hablamos del mundo de la belleza, las celebrities han dejado claro que hay un corte que se ha convertido en una tendencia en sí misma que ha conseguido reinventarse en cada una de las estaciones. El corte Bob, un corte por encima de los hombros, que adapta diferentes larguras y que nos confirma que el pelo largo aún sigue en un segundo plano. Con la llegada oficial del otoño, no hay mejor excusa para atreverse con un cambio de look y probar con este corte que sienta bien a todo tipo de rostro. Si antes de ayer era Elena Furiasela que sorprendía con este arriés, este miércoles 23 de octubre ha sido el turno de Nagore. Se apunta al Bob. La colaboradora ha sorprendido ayer en emplato de GHVIP, con un nuevo look que demostraba que había sucumbido al corte de pelo que está arrasando este otoño, el Bob. Nagore lucía ya el cabello justo por la altura de los hombros. Y este ha sido el resultado. Estilismo rejuvenecedor. Manteniendo su color y el flequillo largo desfilado, ha apostado por lucirlo en un peinado con volumen en la parte de arriba y unas suaves ondas en las puntas. Un estilo mucho más rejuvenecedor que marca las facciones del rostro, y es perfecto para sacarle más partido a la época de jerseys y cuello alto. Se une a la moda. Este tipo de corte lleva siendo tendencia desde el comienzo del año, y las actrices y celebrities han demostrado su versatilidad en diferentes peinados, donde el flequillo también se convierte en su mejor aliado. Cambio de vida. Nagore Robles está viviendo una temporada llena de cambios, en especial, tras su ruptura con la presentadora Sandra Barneda. La colaboradora de televisión ha comenzado así una nueva etapa de su vida y qué mejor forma de hacerlo, que con un cambio de look radical tan favorecedor como este.